Ya casi se acerca el momento que llegue la casa de los famosos Colombia, este reality que tiene en vilo a más de uno de los televidentes en redes sociales, señores, les cuento que hay muchos rumores acerca de este reality, ya hay varios artistas confirmados, como La Segura, Omar Murillo, Diana Ángel, Marta Isabel Bolaños, entre otras. Y confirmados también están las presentadoras que son Cristina Hurtado y Carlita Giraldo, que es la más polémica, recordemos que esta estuvo participando en Masterchef y ahí se ganó el odio de más de uno y además también se ganó el reality. Lo cierto es que hay rumores en redes sociales que dirían que Carla estaría dudando si estar en este reality porque está recibiendo muchísimo hate y comentarios en redes sociales, la gente se está quejando de que no la quieren porque les cae mal y no la quieren ver en este reality, que no soportarían verle la cara todos los días. Además se están quejando del reality no solamente, sino que también obviamente de las presentadoras, también dicen que Cristina Hurtado que ya está muy quemada, que siempre está en el reality, que siempre está en la televisión, que quieren ver caras nuevas. Lo cierto es que nada de eso está confirmado, pero sí podría ser cierto porque realmente hasta en los videos que yo hago me dejan muchos comentarios sobre Carla y dicen que no la quieren ver, yo quiero saber ustedes qué opinan.